aguanten, hola que tal amigos les voy a compartir un video mas, acuérdate que yo soy el rey transmisor hoy nos dejamos venir, llegamos a la casa de Chucho Ponce, de una vez que se hable si va a ir a la boda si no para cancelarla, de una vez que nos confirme Chucho Ponce si va a ir si no para cancelar 11 de octubre vamos a ver chavos, necesitamos que se conecten porque ya llegamos a la casa de Chucho Ponce entonces este, como quiera mi bochito, como quiera mi yebra, inclusive el mismísimo Goliath ya tiene listos los zapatos de báilale mi rey, báilale mi rey necesitamos que se conecten chavos porque ya llegamos a la casa de Chucho Ponce vamos a ver si ver al boda, va a estar bien la boda ya se animó la novia, ya fue a rentar el salón ya se animó la boda, ya saluditos a la banda de San Peter, saluditos vas a llevar vestidazo o no vas a llevar vestidazo a ver, Nicole, 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 11 de octubre, vas a ir al bodorrio si o no vas a llevar chiquifalda o chiquivestido 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 ay wey ay wey, en Goliath ya con eso wey entonces que, Micho Pudín Colorado hoy la voz del locutor, hoy la ver chale hola hola que tal, como estamos, hoy estamos con Chucho Ponce el día de hoy haciéndolo bonito, haciéndolo sabroso y sonando el chiquichá y hoy lo voy a complacer con media rola para él ahí va, aquí está mi Chucho Ponce señores toda la banda, aquí estamos en Chinazla en unos minutos de entrar con Pirata ya en Piaxla que va a tocar hoy así es, está Chucho Ponce señores, aquí andamos en Piaxla el pane a ver, vamos a ver si la princesa Cholondrina hola que Cholondrina venga, princesa Cholondrina Cholondrina Cholondrina, ese día de la boda que onda, vas a llevar vestidazo o vas a andar de Cholondrina doña Silvia nos quiere de vestido, yo no sé vas a llevar vestidazo ¿qué dice? Cholondrina Cholondrina, no hagas eso ahora qué a ver Cholondrina, ¿qué hiciste? ay Cholondrina ¿qué hiciste? ahí está la princesa Cholondrina 12 y media chucho Ponce mándate un saludo para Sonido Pink hasta León, Guanajuato sonido Pink y te saluda Chucho Ponce los aries aquí estamos en Chinazla para ti le faltó ya con eso el bolso ya no habla no, ahorita le cambió la vida a su mujer el buen penetrator no, hay que respetar es penetrator ¿quién es el bocho? el bocho es penetrator penetrator dicen bocho, pero dicen que las hace hablar en inglés ayer nos tocó enseña a hablar bilingüe nos patrocinó hasta el hotel ¿a poco? información y publicidad ay güey nada más voy a que ahorita grito tu nombre y hasta el nombre del hotel grito ¿a poco? no, chulada mi respeto sí raspó pero bonito ¿te acuerdas del chiqui chiqui no, esta madre lo destrozaba chiqui chiqui bocho bocho contrólate güey no, mi respeto es bocho no, lo respeto bocho bocho Nicola aviéntate aviéntate la guitarrita Nicolita Nicola ay güey ya están listos los zapatos de Báilale mi rey báilale bonito báilale sabroso que suene el chiqui chá anda belicón a ver mi chucho ponte salúdatelos por favor salúdate ya tenemos más conectados mi chucho ponte oye me duele la pierna me duele la pierna ya llegamos chinantla chinantla puebla sonido pirata chucho ponte mari adicta al huepa nos vemos en Amozó si Dios da licencia al rato nos vemos chucho ponte saludos saludo saludo mario mendoza allá en Nueva York eh magia chamaco necesito esos tornamentos necesito unos tornamentos a chucho ponte cuique cuique ahí te vamos por una salida de tu armario ah carajo cuique cuique oye no necesito unos reproductadores güey eh necesito unos tornamentos eh transmitele para ganar un peso transmitele chala chucho ponte necesito los tornamentos son unos dólares mezcladas la compu para arrastrar las rolas con sus viniles cuique cuique eh ya llegamos con chucho ponte señores de chinantla 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 puebla aquí estamos a punto de ay güey ay güey ay güey ay güey ay güey solomena que cuánto por el tatuaje mil pelucholares ay güey quedó chido ahí nos vemos en Amozot ahí con la gente de Masterboy no 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 chicles ahí te vamos chicles nos vemos en la feria de Amozot primero Dios primero Dios uno sale y solo Dios dispone en Amozot doce y media en Amozot doce y media primero Dios Irving Martínez DJ mira Irving te diría que te lo mande el bocho pero totalmente se le fueron las palabras a ese hombre ya no habla ya no es aquel hombre alegre sonriente ahora es un chico serio un chico serio esa es la vida del bocho ahorita esa es la vida del bocho ahorita ahorita nomás anda con su primera dama ¿dónde mi frutino piratero? ¿dónde papacito? ¿dónde papá? 8 que si el que se va a casar eres tú o yo güey los dos los dos con la compartida ahí está a ver comente coméntales güera coméntales ¿qué fue lo que te primera dama ¿qué fue? ¿qué fue? ¿cómo fue que te conquistó el perfil griego? ¿cómo fue que te conquistó el perfil griego? ¿eh? ¿cómo te conquistó el perfil griego del señor Alejandro? ¿ahora quién? donales donales a ver coméntale a la gente ¿qué fue? ¿saben qué? a mí me cautivó su sonrisa me cautivaron sus labios ¿qué te gustó de bocho? ¿qué te gustó de bocho? ¿qué fue lo que te porque fue a primera vista el amor llegó el primer día en la primera cita y ahora que lo conoce como penetrator imagínate lo que le dice ahora lo conoce como penetrator bocho ahora te conoce como penetrator penetrator a ver eso es mamá a ver bocho un saludo para Irvin Martínez hasta San Luis Potosí toda la banda hasta San Luis Potosí para Irvin Martínez de parte de tu canal Chucho Ponce aquí estamos desde Chinatla con el Pirata así es ahí está mi Chucho Ponce Puma Puma 11 de octubre papá 11 de octubre 11 de octubre saludos ya te lo mandó Irvin ya te lo mandó no digas que hace frío si como no Cholondrina agárramelo a la Cholondrina le gusta agárramelo ten Cholondrina el teléfono si le dijeron porque llevaba Nicol sentado a la Tierra si le dijeron si le dijeron vigan a Chucho que no me ignoren hey para Mario Mendoza Nicol mandame un saludo a Mario kabuki tv saludos a kabuki tv Mario necesitamos unos tornamesas unos técnicos papá su mezcladora su interbásica el cuiki 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 si como no cuiki 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 saludos a Eduardo Pérez del Puma la doble S de Momoxpan nos vemos en la puerta salió en Guanajuato Jaco si vamos a anunciarlo bebe vamos a anunciarlo bebe 8.50 ya 8.50 te quiero pedir tu mano ante todo el público quiero que tú y yo formalicemos lo nuestro el día 11 ¿se puede o no se puede? no ya me negaron no chavo ya se la saben aquí nos encontramos mande usted el 20 de agosto donde ahora donde hola buenas tardes donde donde confirme donde el gato payaquero saludos para toda nuestra gente que se está reportando de sonido pirata hoy nos encontramos estamos en Chinatla Puebla con Chucho Ponce el goleal la banda del escuadrón Cholondrina déjete el gorrito déjete el gorrito Cholondrina agárramelo como tú es pitmonglis de vallas saludos saludos no que le abran que le abran un gorro ahí están los gorros yo traía ahorita el mío el gorro piratero con el gorro piratero para que sí sepan porque aguas aguas que andan pirateando al pirata saludos a Leticia saluditos hola saludos a Leticia saluditos saluditos a Juan sonido Juan saludos saludos desde el Nuevo desde Los Ángeles ya saca tu visa todos sacan todos sacan su visa Cholondrina soy tu padre número one Ángel Ferreira saluditos Valentina Max saludos sonido pirata desde Tlapa de Comón Forte mira al ocho que me mandes un saludo a ver Nicole hey chaparrita saludos a ocho pégate un ratito papacito san felipe de jesús que si no le regalas una foto por favor allá que si eres tan amable de una foto no se te va si te le vas no se va bocho no se va wey una foto ahí ahí sí hey Mario repórtate Mario Mendoza necesitamos unos tornamesas técnico papá o unos payoners acá chidos con una mezcladora su interfaz para hacerle así por aquí ya me chingate esta que anda perdida anda perdida julian gordo donde estas estoy perdida ven a buscarme no te tuerces pero rápido a las doce y media doce y media no se lo pueden perder ay ya no es moza doce y media no es moza ya llegamos tómale tómale grábale chormón tú eres la chida ya llegamos muchachas no se te va papá no se te va no se te va no se te va no se te va muchachas a ver un camarógrafo por favor ahhhh jajaja el canal grabó vamos a grabar las pláticas ajenas sí claro que sí estaba llena tuisco de las flores a la doble C de momoxpan puma saludos chichuca puebla saluditos a charlie traula hernandez saludos a island niño bochito saluditos a island cholo nina pon la cámara preguntar quiero verte hola saludos vámonos vámonos hola choylondrina choylondrina no te pongas brava pongan a grabar al bocho ánimo papá ánimo papacito saluditos saluditos al chester cholo nina te gustó tu manta de izúcar matamoros claro que sí está muy bonita todavía la conservo ahí ahí se anda mi chile a las cámaras que no graban ¿quiénes son las cámaras que nada graban las cámaras que no graban nada ¿cómo le vamos a poner? charlas con sepláticas con seón charlitas tv no se pierden mientras en el canal charlitas tv lo más privado del pirata ya va a tener saludos hasta colima hasta colima Yo quiero enamorar ¿Qué suena sabroso? ¿Qué suena sabroso? ¿Qué suena bonito? ¿Qué suena algo? ¡Algo! ¡Eh! ¡Hejt! ¡Suscríbete al canal! 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 Monta Chaputín, Monta Chaputín, Monta Chaputín, ya lo perdimos también Saludos a Sergio, Saúl y Carmen, saluditos Monta, Monta Chucho Ponte Ey Bocho, que despierte el Bocho, que despierte Que se desapendeja Despierta papacito, ya está bailando el Bocho Ya está bailando el Paso de Penetrator Ya está bailando el Paso de Penetrator Ya está bailando Chucho Ponce señores Ya han pasado a bailar Chucho Ponce Mario Mendoza, necesitamos tornameses Mario para que le haga cuiki cuiki Ah, 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 chucho Ah, se prendió la fiesta Eh, ya se prendió la fiesta Suena bonito haciendo los abuelos Ay güey, ya se prendió el cerro señores Ya se prendió el cerro Y ahora sí vienen las tomas chidas Ese Chaputín Ese Chaputín Eh, eh, eh Venga mi Bocho Ahí mi Chucho Ahí Chucho Ponce Ah, Chucho, no Va Chucho, queremos ver el Paso de Penetrator en ti El Bocho anda todo huango, dice Ahí te pusieron Bocho ¿Qué dice? Dice, Dante Elgar González dice El Bocho anda todo huango, güey ¿Qué pasó Bocho? Andas desnutrido Te sacaron la macormig, dicen Dice que eres mujer, Chaputín ¿Qué pasa? Fue todo un nombrecito Ahí dice Ya correr al Bocho ¿Qué dice? ¿Qué dice? Güey, que ya te corras, dicen, güey Déjame ver quién es ¿Quién es? Qué madre, no veo, güey El Bocho todo huango El Bocho todo romántico, güey Saludos a Aguascalientes Ah, Francisco Seis Ya corran al Bocho Dile, Bocho Que ya tienen que correr Leo Fanny A las nieves Barranca Saludos a la bandota De la sección tercera Chaca Puebla Sonidito Cumbia Cumbia Saludos mi hermanito La banda de la unión Saludame Daniel Sabre de Houston Saludos ¿Dónde está Mediometro? Pues por ahí anda El Bocho Anda Deslechado Saludos desde Hidalgo Gente de Querétaro Saludos cordiales Pacas Mix Saludos a la Chilindrina De hecho Londrina Saludos al Bocho Saludos cordiales La gente de Chimalhuacán Cómo no Saludotes César Solano Buen día Diego Chávez Mireia de S Ya presenté con nosotros Pozo Rosalía Ya como ya de todo Suena bonito Suena sabroso Que suena el chiquichá Karen Ablín Martínez Fidel Nesquipaya El amor Es a lo pendejo Dice el Bocho Saludos desde Guamancla Cascala Saludos Bocho Lady López Saludos para Tijuana La bella Ganas de brillar con mi bochito Ay papá Saludos Saludos de Nueva Jersey Saludos al rato En Amozoc Abelito dice que ahí nos vemos Julián dice que él te ven en Amozoc Abelito Mix Enrique Hernández Hola pequeñito Te mando un saludo Feliz cumpleaños Hola pequeñito Feliz cumpleaños Para Dere de Jesús Que estará cumpliendo mañana Años Felicidades Hasta Allá en Nueva York Ven para acá Tenemos conectado el festejado Fíjense Tengo una charla con este pequeño Hazle papi Para allá y para acá Para acá Allá Allá para acá Hazle el bocho ¿Qué huele? Espérense Shhh Que dice que tengo Una línea conectada Desde Nueva York Échale mi bocho Dile Como ve los seguidores De sonido pirata La lego La mayo La yeko Dile que los salude Saludare Hola sonido pirata Hola sonido pirata Saludos Saludos Dios te bendiga Feliz cumpleaños Taka 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 A vos Vete también Yo soy activo ¿Y cómo graba? Voy a mandar una foto ¿Quién está transmitiendo Para mandar un saludo? Un saludo para Toda mi gente bonita De Nueva York Vámonos hasta Junkers New York Hasta allá A toda mi gente De Junkers White Plains New Rochelle Port Chester Newburgh Manhattan El Bronx Toda mi gente Brooklyn Aquí presentes Haciendo la invitación Para que se hagan presentes En unos momentos Dará inicio Feria Piaxtla 2023 Aquí el pirata Número uno Número uno Este es el mejor Ya huele wey Ya huele wey We gotta go to New York A ver háblale en capacho Háblale en capacho Goliat Hi how are you Hi how are you my friend Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you too ¡Y eso, Raite! Sí, como nada. ¡Vénganse a comer, muchachas! Tráete a todas las muchachas a comer ya. ¡Vénganse a comer, princesas! ¿Una conmigo no? Sí, papá, échate la, papá. Sí, échate la, papá. Papá, a tus hijos duelas, sí. ¿Nos permites una cosa? Sí, con un gustazo, carácter. ¿Con mis niños? Sí. ¡Nicol, agárramela! ¿Él agarro? Ah, sí. Sí, sí, sí. A mí hábleme bien. Vente, Nicole. Hácelo, Rife. ¡Agarra, Lupi! Por fin, baby. Y lo chulo es que está acá, no ocupo más tu vaso, que puede ser enciso para tocar. Goliath, ¿a qué hora se entra en la moza? Ay, sí me dijo, pero se entra en la moza. Es que él es el manager. Ay, yo soy el manager. Entramos, ¿qué? En las doce y media. Asistente del manager, ¿a qué hora se entra en la moza? A las doce. A las doce. Doce y media, échale. Doce o doce y media. Lupita, te amo. Saluditos, ay. Ay, gracias. Así como ven, nosotros andamos de posada en posada. Hoy nos tocó venir a la casa de Chucho Ponce, Chinanta Puebla, otro gran amigo que se entrega a su público, a su gente, a su música. Chucho Ponce. Este es cumbia. Ay, yo estoy diciendo. Que ya se va a enfriar la comida. Ay, a comerciales. Ay, a comerciales. Ay, pónganse acusados ya con quién hacen esos contratos. Me quieren putear, avisado. Saludos desde Ensenado, Baja California. Ay. Ay. Mario, Mario. Urgen unos tornameses, papá. Unos técnicos, qué sé yo. Mezcladora con su interfaz. Cuiqui, cuqui, 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 cuqui. Adiós. 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 Invítatelo. Nos invitamos en la boda o al baile. Nos invitamos a Ornete Piesca. Y después en Amozó. Nos vamos a Amozó, doce y media de la noche, muñeca. Doce. Doce y media de la noche. Ey, doce y media de la noche. Nos vemos en Amozó, primeramente, Dios y el santo más veloz. Ya llegamos a la... Irene nomás. Andamos de casa en casa. Chucho, ponse. Gracias, papacito. Gracias, mi Chucho, ponse. Ey, Chucho, ponse. Espérate, que hay amenaza, que nos vamos a Nueva York. Espérate. Ay, si me llevas el... Espérate. Espérate. Sí. 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 Es que, es que Goliath domina el pitinglis. Miren nomás, andamos de posada en posada. Nosotros andamos así de casa en casa. Gracias a la gente que nos abre las puertas de sus hogares. Hoy nos toca estar en casa de mi Chucho, ponse echando un refrigerio. ¿Eh? 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 Ya se animó la reina Silvia? Ya se animó. El 11 de octubre. Ya fue a rentar el salón la reina Silvia. Siempre sí. Entonces Dios sigue presidente. Yo digo que la reina Silvia perdió lo que ustedes tienen ahorita. Ahorita ustedes es amor, dulzura. Se separan un día y como si se separaran años. El bochito y la primera dama se separan un día y parece que fueron años los que no se vieron. Oye, ¿qué puedo decir? Goliath. Trae suerte. Goliath. Que el bocho las hace hablar hasta en inglés. Te van a quitar la... No. Gracias, gracias. No, no hables maldiciones. No hables maldiciones, Goliath. Por favor. Me van a bloquear mi página. Échenle aguacatito, eh. El aguacatito. Es muy bueno para el coraje. Aguacatito que es muy bueno para el coraje. Pásala a la primera dama. Goliath. ¿Cuál es bueno para el coraje? Pásala allá al bocho colombiano. Buenas. ¿Quién es Shain? Amigos. Los dejamos. Dejen echar un taquito. Que estén bien. Nos vemos ahorita en el evento Fania 97 y Sonido Pirata. Marcito Rojas. Presente en la boda. Chuchito Vera. Chuchito Vera. Lucky Star. Presente en la boda. Agárrense, morros. ¿Por qué no? Nos vamos al bodorrio. Déjen cenar, morros. Vamos a acompañar. Vamos a acompañar.